Lo que realmente deseaba era ir al lugar de origen y ver que realmente la vida se parece en todos lados y que llegar a Hansala se parece mucho a llegar a un pueblo español hace, no sé, 60 años o no sé exactamente los años, pero que realmente no estamos tan lejos. Esta película surge de una noticia del periódico realmente. Yo leo esta noticia, creo que es por el 2001, y la guardo. Esta película no es una película de un drama exactamente, es una película que habla de la vida y está cargada de vida y la vida tiene humor todo el rato. En los peores momentos siempre se te escapa una sonrisa. El cine te lleva de viaje, te enseña historias, te enseña personajes, te muestra formas de vida. José Luis ya estaba en la película y le digo, me gustaría hacerte una prueba, tal, y dice, ya, pero es que mañana me voy a Brasil. Bueno, yo me quedé un poco desconcertada y le digo, bueno, no pasa nada, pero volverás de Brasil. ¿Cuándo vuelves? Me dice, no sé. Y era como, no sabes cuándo vuelves. Y yo, vale, pues nada. Entonces, bueno, pues encantada de conocerte, ¿sabes? Es como, ¿para qué coño has venido? Perdona, perdona. Entonces, bueno, pues se va. Llamo a mi directora de producción, a Sandra Hermida, y le digo, Sandra, que se va a Brasil. Dice, que se vaya a Brasil. Ya la traeremos. Bueno, yo me quedé así un poco preocupada, pero evidentemente, como yo seguí buscando y no encontraba nada, llamamos a Fara y le dijimos que se volviera de Brasil a hacer una prueba. Fara fue muy valiente porque volvió, bueno, sin ningún tipo de garantía de nada, no le habíamos garantizado nada. Hizo una prueba como una diosa y, claro, se llevó el papel. Y no volvió a Brasil. Y no volvió a Brasil.